Quería que no se grabara el trabajo de los campesinos que cultivaban el tabaco y el algodón. Querían una situación mejor, querían una justicia social, protestaban por las cartas que les impedían el justo reconocimiento de su trabajo. Y si bien es cierto que esta revolución fracasó por la traición, quedó en la historia clara que el pueblo tiene derecho a protestar contra los abusos económicos, sociales y políticos. Hoy recordamos el espíritu de Manuela Beltrán. Viva el fe, muera el mal gobierno. No vamos a pagar el impuesto de la Armada de Barloveno. Y hoy también, en esta tierra grande y brava de Santander, siguen resonando las palabras de José Antonio Galán. Ni un paso atrás, siempre adelante. La revolución comunera, anticipo de la libertad. 38 años después, ese pueblo, consciente de su autonomía y de su libertad contra el régimen español, luchó en la persona de tantos héroes para conseguir finalmente el 7 de agosto de 1819 la independencia en la batalla del puente de Boyacá y de permitir el que nosotros fuéramos y nos sintiéramos una nación libre e independiente. Comenzó la historia del país. Y en el mundo comenzaron a multiplicarse el desarrollo técnico y la calidad de la vida. Y apareció el avión y con ella el uso del avión en la protección y en la defensa del país. Surgió entonces en Colombia, hace 100 años, nuestra Fuerza Aérea Colombiana, que tiene por visión la protección de los aires desde el aire de nuestra soberanía y que tiene también la responsabilidad de mantener el orden social y la vida democrática. Hoy presentamos nuestra historia, la presentamos ante el Dios de la paz y la presentamos con una gratitud porque somos libres, pero también la presentamos con la humildad de quien reconoce que la historia la formamos hombres limitados que creamos situaciones de luces, pero también de realidades cargadas de sombras y de oscuridad.